Nosotros la semana pasada tuvimos una comunicación desde el gobierno municipal donde nos invitaban o nos notificaban de esta posibilidad que existía de entregar botones antipánicos a escuelas secundarias. Al tomar contacto de esta posibilidad y de este programa que pensaba implementar el gobierno municipal, nosotros pensamos en cuál sería el criterio de selección y entonces decidimos que para brindar, convengamos seguridad a mayor cantidad de personas, recortamos por las escuelas que tienen mayor cantidad de matrícula o mayor tránsito de personas durante el horario escolar. De manera que quedaron seleccionadas en una primera etapa tres escuelas porque tenemos dos que comparten edificios, dos secundarias que comparten edificios y a su vez se vieron beneficiadas otros niveles con las escuelas secundarias que comparten con primaria, por ejemplo, o con alguna escuela de adultos. En realidad nos llegó la invitación a sumarnos al proyecto, nosotros no lo teníamos pensado como una necesidad, de hecho nosotros tenemos nuestra guía de intervención ante las situaciones que acontecen al interior de la escuela, nosotros no solo debemos hacernos cargo de las situaciones que acontecen, que de hecho muchas de las cuestiones que tomaron Estado Público son cuestiones en muchos de los casos que ni siquiera acontecieron adentro de la institución. Pero esta herramienta que provee el gobierno municipal, a ver, tiene una utilización un poco más amplia porque permite también acudir a la emergencia médica o acudir a un servicio de bomberos, más allá de lo que es netamente seguridad porque de hecho nosotros la seguridad no la necesitamos dentro de la escuela cuando hay adultos que se hacen cargo de las situaciones. Bueno, pero ya te digo, es una herramienta más que lleva tranquilidad y seguridad a la gente que habita las instituciones. ¿También hay un protocolo de uso del botón antipánico? Exactamente, no se usa como en cualquier otra situación, sino que el botón antipánico suena y el centro de monitoreo se comunica con la institución para ver qué tipo de requerimiento tiene. Es decir, hay un incendio a quien debe llamar, hay una situación con un menor, se llamará al servicio local. Bueno, de acuerdo a la situación que ocurra va a ser la intervención que van a enviar.